Al menos dos nuevas filiales tendría a la Juelense en la zona sur del país. Tenemos una en Villanayli, tenemos una en Zabalito y hay opciones de abrir otras. Precisamente hoy se habló de la posibilidad de que se abriera otra más en Buenos Aires y una más en Río Claro. Eso es parte de lo que vinimos a hacer a la zona sur en esta vez. Los manudos ya tienen varias en la zona y de ahí sacan jugadores para trabajar en las divisiones menores que están en los diversos torneos a nivel nacional con Liga Deportiva a la Juelense. Tenemos algunas escuelas de fútbol filiales del club y cada X cantidad de tiempo venimos a darles una supervisión de lo que están haciendo, de los muchachos que están saliendo y en algunas ocasiones hacemos visoría y trasladamos a algunos de ellos a la sede central para que se incorporen con los equipos que tenemos nosotros compitiendo a nivel nacional en los torneos de una fútbol. Los trabajos que se hacen con estos muchachos son bastante específicos en este comienzo de sus carreras. Bueno, nosotros en realidad esto lo enfocamos más en la parte técnica, en la parte de fundamentos técnicos. Ya lo otro, lo que es táctico y físico y todo eso, ya se les dará en el momento que ellos incorporen a las divisiones menores de la sede central. Filiales de donde pueden salir las figuras del futuro de los grandes del país.